Bueno, este libro es producto de mi tesis doctoral, que se publicó después de dos años de realizada. Este libro cuenta la historia de la conquista del desierto, pero desde la perspectiva patagónica. Es decir, qué sucedió con la gente que permaneció después de la conquista del desierto, durante y una vez que se retira el ejército del territorio. Y se extiende hasta la década de 1940, haciendo énfasis en lo que fueron las distribuciones de tierras y el rol de la Agencia del Estado para, digamos, organizar a la población patagónica en ese tiempo. Estamos hablando de un trabajo de cuántos años. Y es un trabajo que me llevó por lo menos ocho o nueve años, más o menos, entre, digamos, el recorte bibliográfico y después toda la reconstrucción de archivos y el trabajo de campo antropológico que también realicé. ¿Cómo surge esta iniciativa de investigar sobre esa situación? Bueno, yo soy barilochense, así que, digamos, que viví muy de cerca todo lo que fueron la década del 90 y la discriminación que había en ese momento y los malos tiempos que vivimos en esa época. Y eso me llevó a preguntarme por nuestra sociedad en general, digamos. Con esas preguntas muy amplias empecé a estudiar historia, tuve que viajar, digamos, también vivir todo ese desarraigo que teníamos nosotros en la década del 90. Y a partir de eso, bueno, me interioricé en el tema indígena, un tema que estaba muy poco trabajado, muy poco desarrollado y que para nosotros hacía una gran diferencia, digamos. O sea, había mucho por contar ahí. Entonces me dediqué a estudiar eso y, bueno, esos fueron casi 10 años de trabajo. ¿Qué opinión palpás de parte de la sociedad, tanto la rionegrina como la argentina, sobre esta temática? Y la verdad que cuando empecé a trabajar era un tema que nos dedicamos a algunos, que nos interesaba y había mucho desconocimiento. Hoy por hoy hay una gran visibilidad de la cuestión indígena. Cualquiera que uno conoce tiene una opinión al respecto, sea a favor, en contra, más o menos. Pero todo el mundo sabe de qué se está hablando o cuáles serían las problemáticas en cuestión, con lo cual se ha avanzado mucho, digamos, y en eso hemos aportado mucho los que nos dedicamos a estudiar esto. Así que en ese sentido, bastante, digamos, forma parte del trabajo que uno hace y eso es bueno. Por otro lado, bueno, obviamente siguen ocurriendo un montón de injusticias sobre las que tendremos que trabajar y que nos conforman a todos como sociedad. Por último, ¿cómo se dio la posibilidad de presentar este libro aquí en la legislatura? Bueno, yo soy docente de la Universidad de Río Negro y tengo algunos colegas que trabajan acá y después de que hice la presentación en Bariloche del libro, les pareció una buena idea traerlo para acá porque es parte de nuestra realidad como rionegrinos también. Así que es una linda opción también en la semana del aniversario de Viedma. Así que aquí estamos. Gracias por ver el video.